Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Mariana Morales y hoy nos encontramos en la exposición Mi México en la Universidad Panamericana. Las pinturas del ex alumnísimo Quintero podremos encontrarlas en el aula central de la Universidad Panamericana. En el centro se encuentra La Noche Estrellada en Tequila. La obra principal de la exposición. Una fusión entre el famoso cuadro de Van Gogh y este lugar tan icónico de Jalisco. El Grito de Monk en México nos muestra a su personaje principal rodeado de agaves y del volcán de Tequila. Ohana, una pintura inspirada en el Renacimiento, México y la mitología griega. También podrás encontrar pinturas inspiradas en Dalí y Matiz. Esta es toda una expresión de México a través del arte. Yo soy Mariana Morales con edición de Sofía González, reportando para Multimedia GDL.